¡Hola amigos y amigas a todos y todas queridos y queridas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un buen regreso con mi canal y te explico con el respeto de este tema de que obviamente Yaelin es la más virada y que hizo su nueva música y Anuel, obviamente sí, la cuido desde Lecos pero por el momento no la puedo ver y está de vacaciones, por el momento esta vez Yaelin, la hija Catrella, pasó la Navidad obviamente con la familia de la abuela sola y obviamente se espera que muy pronto pueda ver a su mamá, ya que pueda volver a casa. Al país y entonces obviamente no se sabe si después ya la vio o en Navidad o que la va a ver más adelante pero obviamente le regalaron un auto rosa muy particular para este Navidad, también mostraron así la abuela y la familia como obviamente pasó la Navidad unida y obviamente que no le hace sentir la falta hasta que vuelva y obviamente está esperando que también pueda ver a su papá y así Feliz Navidad a todos y todas y gracias por ver este vídeo, nos vemos si quieres suscríbete, activa la campanita, ¡Chao! Y queridos y queridas, Feliz Navidad y gracias por ver todo el vídeo hasta acá. Si te gustó darle un me gusta, un like o un comentario con respecto a este vídeo sobre este tema y gracias por ver todo el vídeo hasta aquí. Y bueno, te recuerda, si quieres suscríbete al canal y activa la campanita así que cuando llegan nuevos vídeos o un nuevo vídeo aquí en seguida lo puedes ver en mi canal y obviamente cuídense, tengan lindas fiestas, un lindo día, una buena tarde, una buena noche y nos vemos muy pronto aquí en mi canal con otro nuevo vídeo. Y bueno, Feliz Navidad a todos y todas, sean buenos, seamos buenos y nos vemos al próximo vídeo. ¡Chao!